Cuando hablamos de la prestación de servicios profesionales, este rubro también es tutelado por la ley de protección al consumidor. Los comerciantes que sean profesionales y que presten sus servicios deben cumplir la ley de protección al consumidor en el sentido de dar, por ejemplo, información suficiente a sus consumidores que nos den todas las condiciones completas en cuanto a precio, por ejemplo, condiciones en las que se prestan el servicio y otra cantidad de situaciones relacionadas con la relación de consumo que pudiéramos estar adquiriendo. También existen muchas entidades en el Estado que pueden estar regulando el ejercicio de ciertas profesiones, como por ejemplo en la Corte Suprema de Justicia para el ejercicio de la abogacía o el Consejo Superior de Salud Pública para el ejercicio de ciertas profesiones médicas. Y lo cierto es que en esas situaciones la Defensoría del Consumidor va a tener una competencia compartida con esas instancias. La parte sancionadora e inclusive la de la tramitación de este tipo de problemas va a ser en esta instancia. Pero por supuesto la Defensoría del Consumidor, formando parte del Sistema Nacional de Protección al Consumidor, va a coordinar acciones que vayan a llevar mejor tutela a las personas consumidoras en este tipo de situaciones. Por lo tanto, no se deje engañar, siempre usted va a tener una situación de tutela cuando adquiera servicios profesionales. Por lo tanto, puede hacer uso del 910 teléfono amigo de la persona consumidora o presentar sus dudas o sus quejas a través del www.defensoría.gov.esb. Consumamos responsablemente, conozcamos nuestros derechos, cuidemos nuestro bolsillo y nuestra salud.